No es la excepción, sino estar con ustedes para decirles que estamos apoyando estos procesos de seguridad, de prevención hacia los viajeros, ¿verdad? Que han estado, sin duda alguna, viajando para Paragachel, para la costa, y esta es una ruta importante también. Pero qué bueno, encontrarlos acá y decir que están sin novedades ustedes y nuestra gente, principalmente la gente pasunera. Así que, es un honor para mí, y creo que vamos a proceder a un almuerzo, ¿verdad? Quiero invitarles a ustedes, agentes de la PNC, que hay un platillo acá de, creo que es carne asada, ¿verdad? Entonces, por favor, con toda la confianza el caso, y que entre amigos podamos disfrutar de este bonito almuerzo, claro, con la bendición de Dios. Así que, muchas gracias. Sí, amigos, un gusto estar con ustedes, voy a estar una hora a lo mejor. Mientras tanto, pues, ojalá que mi compañía sea de lo mejor para ustedes. Así que, muchas gracias, que Dios los bendiga.